¡Hey! Antes de comenzar, te invito a que te suscribas para así notificarte de todas las nuevas tendencias en edición para que así edites tú como un profesional. ¡Comencemos! Y bueno gente, para hacer este edit vamos a abrir la foto que vamos a editar en Pixar, nos vamos a herramientas y curvas. Aquí vamos a entrar a este circulito y le picamos en el color rojo. Aquí presionamos en esta esquina y bajamos todo, se nos va a aplicar una tonalidad azul. Esta foto la tenemos que guardar, así que nos vamos en la parte superior y la guardamos. Una vez guardemos esta fotografía azul, nos vamos a devolver, solamente regresamos y regresamos. Nuevamente vamos a entrar ahora a curvas, recuerden quitar la tonalidad azul, le vamos a picar en el circulito y le picamos ahora en el color verde y bajamos. Luego le picamos en el último color que es el azul y bajamos, nos va a dar una tonalidad roja. Cuando tengamos esta tonalidad vamos a irnos a agregar foto y aquí vamos a agregar la fotografía que guardamos anteriormente que es azul, la expandimos de esta forma para que ocupe el mismo tamaño de la otra. Le picamos donde dice mezcla y buscamos donde dice iluminar o pantalla y listo, ahora solo queda expandir un poco esta imagen que está por encima y como pueden ver se crea este filtro glitch. Lo aplicamos, una vez aplicado vamos a entrar nuevamente a herramientas y buscamos donde dice selección, aquí seleccionamos donde dice figura que son estos cuadraditos y vamos a crear unas líneas como están viendo en pantalla, solamente vamos deslizando y la ponemos delgadita. Una vez hagamos las líneas vamos a picar en la parte superior donde dice copiar que es al lado de la tijerita y se crea este efecto glitch, se ve mucho mejor. Por último podemos entrar a stickers, solamente buscamos stickers y aquí escribimos glitch y vamos a buscar, perdonen mi pronunciación, aquí vamos a agregar esta que están viendo, solamente le picamos y esperemos que cargue. Una vez cargue lo ubicamos más o menos así, expandimos hacia los lados y le damos en aplicar y ya estaría terminado este edit. Pónganlo en práctica, solamente era para mostrarles la técnica glitch para que la utilicen en sus fotos. Así que amigos, los quiero mucho y nos vemos en un próximo video.